Música Tortura pa' que muevas la cintura Que la disco se puso oscura Dale, mami, mueve tu cintura Que esta noche te calentura Me pediste que te hiciera una canción pegajosa Aquí la tienes pa' que la muevas sabrosa Me pediste que te hiciera un reggaeton Aquí lo tienes, vamos a entrar en acción Me pediste que te hiciera una canción pegajosa Aquí la tienes pa' que la muevas sabrosa Me pediste que te hiciera un reggaeton Aquí lo tienes, vamos a entrar en acción Tú, a mí me gustas como lo haces tú Tu movimiento, tu cuerpo y tu look Ven agresiva, me encanta tu actitud Quiero conocer tu virtud Quería algo pegajoso y se volvió contagioso No pares de moverlo, sabroso Mmm, con este flow malicioso Dicen da motherfucker remix más poderoso Me pediste que te hiciera una canción pegajosa Aquí la tienes pa' que la muevas sabrosa Me pediste que te hiciera un reggaeton Aquí lo tienes, vamos a entrar en acción Me pediste que te hiciera una canción pegajosa Aquí la tienes pa' que la muevas sabrosa Me pediste que te hiciera un reggaeton Aquí lo tienes, vamos a entrar en acción Y si tú la quieras como bailar Todos los mandeles están mirando Las giales no pueden soportarla Y ella se la pasa vacilando Y si tú la quieras como baila Todos los maneras están mirando Las giales no pueden soportarla Y ella se la pasa vacilando Baila cantuela Hasta que se rompa la suela Esta es la música que las arrebata Pa' que los caballos le den guay a la gata ¿Qué quieres que le den, que le den? Pa' tenerla desnudita como Eva en el Edén Ella sabe que mi música es la que la hace mover Si tenemos la fórmula, tú debes entender Soltura pa' que muevas la cintura Que la disco se puso oscura Dale, mami, mueve tu cintura Que esta noche te calentura Te pediste que te hiciera una canción pegajosa Aquí la tienes pa' que la muevas sabrosa Te pediste que te hiciera un reggaeton Aquí lo tienes, vamos a entrar en acción Te pediste que te hiciera una canción pegajosa Aquí la tienes pa' que la muevas sabrosa Te pediste que te hiciera un reggaeton Aquí lo tienes, vamos a entrar en acción Dí, dí, dímelo flyback Estamos claros Dí, monster de la pista Directamente a la fama Champé, bros Dime tú de más y más ¿Verdad? ¿Ok? Talento Music Aponiestay Este es el hub de más poderosos Nicaragua y Colombia ¿Ok?